Yo, fíjate, púrpura no es un color que pondría en una habitación en mi casa Me gustan los colores más claros para las habitaciones O sea, un púrpura clarito, pues sí Así que cuando venga alguien podré decirle bienvenido a mi humilde morada ¡Los chistes! Están fuera de control No podemos pararlo El dispositivo del juicio final que acabo de escanear es los chistes tuyos acumulados en una esfera Y un día soltarás un último chiste que reventará la esfera y destrozará el mundo Diez minutos para el sandbing, vete Si salgo a través del garaje de submarinos puedo llegar Tranquilo que hay tiempo De todas formas esto ya es lo último del edificio Así que solo me queda salir Tócalo Mal idea Esto te va a doler más a ti que a mí El panel de control está transmitiendo una mensaje Translación dice ¡Arma! 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 Buen traje ni se ha roto! Es una aguja Una aguja del tamaño de un espíritu que no es muy bien Si salto de aquí me rompo las piernas Pero si salto ahí Un poquito sí ¿Por qué? ¿Por qué pones que te has hecho pupa? No te has hecho pupa No mientas Y ahora salgo por aquí Y tan ancho es No sé señora Baliza ¿Puedo cambiarle el nombre? Cambiar el nombre Baliza Eso es súper útil más adelante cuando tenga el submarino ¿Puedes coger justo el objeto que me hace falta? Gracias He ido a coger la taza de café ¿Sabías que tengo que cambiar la frecuencia con la que aparece eso? Sobre todo porque una de las personas del chat ya es un suscriptor Prime Por lo cual tampoco tiene por qué estar viendo el mensaje 50.000 veces ¡Ay bueno! Se ha quedado bueno el día Le pregunto dónde estará el Zambio Vamos a esperarlos aquí en la sombrita Mira tus DMs en Twitter cuando puedes ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! No te puedo considerar esto que está en la palabra grande ¡No! 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 ¿Cuánto quedará para que llegue la nave? Al desactivar el HUD pierdo estos 6 minutos ¿Tengo que sentarme aquí 6 minutos a esperar a que llegue? Pues mira, se ha quedado buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Qué os contáis? Porque tenemos 6 minutos de no hacer nada Tengo mucho que hacer Qué peligro Estaba haciendo un VR y... Sí, sí, 5 minutos ahora Antonio, pero sí Y aparte de que es Furrilandia lo del VR, ¿qué tal? El sábado me he ido al cable que necesito para poder utilizar la potencia del PC El lugar de la capa ¡Oh! Nice ¿Qué te pillaste? ¿Las quests? O cuáles de... De Oculus Asumo que son las de Oculus Por cierto Ya que nadie lo... No lo he puesto nadie Y he cumplido absolutamente todos los objetivos que tenía hoy para el directo Sois malas personas Tener que darme a mí en la espalda En vez de que me los deis vosotros Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Lo van a venir a buscar de noche Se nos está acabando el día Se os escapa la luz Bueno, vosotros no lo veis porque aquí todavía es de noche Te he intentado hablar por la espalda pero me dijiste que no Tú sí Por cierto, ¿cuánto te queda para la sientadilla? ¿Ves? ¿Cuándo llega el sufrimiento? Mirad que se os escapa la luz y la vida, eh Se acaba el día Podría llevarlas a cabo cuando quieras ¡Buf! El peligro Se ha quedado bonita la noche Ah, por cierto Creo que ya lo sabéis todos No hay ninguna novedad Pero tuve ayer ¿Ayer? Ayer Una entrevista de trabajo Y estaba pendiente de que me llamaran para hacer una segunda entrevista Dentro de esa misma empresa El lunes tengo la segunda entrevista El lunes al mediodía Así que el directo de por la mañana A lo mejor pasa muy pronto O a lo mejor no pasa en general Depende de cómo vea que va el lunes Ya veré si hago directo o no El de medianoche pasará seguro I know Sí, ya lo sé Pero me gusta Me gusta decir Gracias Vamos a ver si sale el curro Porque es una cosa que me gusta bastante Que me apasiona bastante Y estaría guay que saliera Aparte de que dinero Y posibilidad de tener un techo propio Pero Pero también Si estás en la shortlist Es una buena cosa Sí, si paso a la segunda entrevista Y si encima La primera fue totalmente online Por lo del tema del COVID Y la segunda ya es en la oficina Que encima está al lado de mi casa Por lo cual me queda súper cerca No, gracias Antonio Dos minutos Se os acaba el día Vamos a tener un doble eclipse lunar Antes de llegar al puñetero Zambi Y rescatándonos Creo que nunca he visto este evento de noche Creo que solo he visto este evento de día Está ligeramente oscuro para vosotros No tengo pilas Pues os tendréis que imaginar lo que pasa Queda un minutito Todavía tengo que hacer la miniatura de subnáutica Pero no No tengo claro que usar de miniatura Eclipse 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 Si ya el día estaba oscuro Se va a quedar más oscuro Me pregunto si le puedo subir el brillo al juego Para que veáis un poquito mejor Porque es que no se ve un carajo ¿Gráfico? No General Campo de visión 70 No, no hay brillo Lo siento Yo veo perfectamente Me ves a mí A lo mejor es tu monitor A lo mejor Puede ser mi monitor A ver, en este monitor En el monitor en el que estoy jugando Lo veo bien Pero en OBS se ve como súper oscuro Puede ser el OBS en sí El eclipse Estoy oyendo algo Pero no sé el qué Oh, mira Sí Sí, ya veo el qué Mira tú por dónde No era un edificio Era un cañón Ah, espérate No vais a ver los subtítulos Si... Survivor, nos vemos Mano, no sé cómo te quedaste ahí Nos hemos rompido la atmósfera Y estamos descendo hacia el sitio de lanzamiento Quizás no deberíais ¿Es eso un edificio ahí? ¿Qué significa que no puedes identificarlo? No es un edificio No precisamente No, no, no no se vuelve ahora Posiciones a todos Estás descendo en 10 9 8 Ya, no vais a llegar a 0 3, 2, 1 3, 2, 1 Adiós El Sunbeam se ha llevado a un beam, sí, exacto. Pues se ha quedado bueno el día, ¿no? Para un rescate. Se ha quedado bien la cosa. Pero bueno, al menos sale el Sol. Al menos tenemos una imagen bonita, una nube de humo, dos lunas, un Sol saliente que nos alegra la mañana. Tenemos un juguete robótico. Estamos infectados, el edificio se recoloca. No todos malos, no todos malos. Scanner Intensify, sí, sí, sí. Es que hay un evento que quiero hacer, pero no sé si me lo voy a perder o no. Pero bueno. Lo que sí sé que no me voy a perder es terminar el directo. Lo siento. Did you know? Sabíais que tengo que dejar de poner este mensaje cada 10 minutos, porque es demasiado. Yo creo que cada 25 minutos es suficiente. 20, 25 minutos. Pero eso. Gracias por haber estado en el directo. Antonio, Shayna, Nea y Bea. Y que Nea Kaya han estado lurkeando. Llevo ya dos horas de directo, así que lo voy a dejar por aquí. Y eso. Gracias por haber estado por el directillo. Y nos vemos en el siguiente video o directo o lo que sea que está haciendo. Así que hasta la próxima. Siga.